hola buenas ya estoy aquí que te traigo hoy Mari que te traigo hoy hoy te traigo una caja que he comprado que está a la venta en look fantastic internacional os avisé en la pestaña de comunidad que esta caja estaba a la venta y yo ya la compré y me ha llegado ya cuando os avisé nos hice vídeo porque no sabía los productos os avisé en un vídeo que iba a salir a la cosa que estaba a la venta pero no hice vídeo específico de esta caja porque no sabía los productos que iban aquí va a contener y dije que hago que hago y como es una marca que yo ya había tenido algún producto de esta marca y me gustaban y calidad de la marca es muy buena y calios y entre el precio de la marca y lo que contenía también me parecía bien ya me convencí dije bueno la voy a pedir y que me ha hecho esta caja es esta caja que como os digo está a la venta en look fantastic pero look fantastic internacional os cuento esta es una caja de la marca urban apotecari urban apotecari yo tengo algún producto que me ha llegado en alguna en algún calendario de adviento inglés es una marca muy cara es de productos así de aromas pues tiene por ejemplo tiene ambientadores tiene velas tiene perfumes tiene jabones y esta es una bomba me gusta mucho lo que con lo que contiene he buscado la información para poderos contar todo y vamos a ir abriéndola la caja tiene un precio en look fantastic de 50 libras y vamos a ver lo que contiene luego os cuenta el valor de los productos al abrirla se abre así y mirar como viene viene así lo contiene uno dos tres cuatro o cinco porque cinco cosas vamos a ver la marca es urban apotecari es cara es bastante cara pero bueno ya sabéis es sobre todo lo que yo conocía hasta ahora hasta tener esta caja eran velas de esta marca y es una marca que para para hacer velas son velas que es que las velas buenas son caras lo que pasa es que luego tanto el aroma que dan como el tiempo de duración no tiene nada que ver con una vela barata lo que sí eso es así entonces se pagan se pagan sí aunque luego ahí puedes encontrar velas más baratas que sean buenas pero en las caras la verdad que luego es que tienen una durabilidad que es una pasada vamos a ver en la primera que os enseño las tengo por aquí en orden y aquí también vamos a ver primero la más grande la más grande si me enseña la primera sí mira es esta que es una vela que pesa una barbaridad pesa 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 300 gramos más luego el envase viene así la caja y es la urban apotecari damson brule nos dice que es una especial una edición especial y que es una luxuri estén candlen son 300 gramos y vamos a ver este es el logo de urban apotecari esta es una marca inglesa y como os digo en calendarios de adviento ingleses suele venir y en calendarios ingleses además buenos no no viene en un calendario cutre no se viene en la luz fantastic bueno cut vamos a ver que no se entienda que ahora estoy diciendo que el calendario de luke fantastic sea cutre no 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 me entendáis mal porque a mí el calendario de luke fantastic me suele gustar unos años más que otro pero me suele gustar pero no este viene en plan más en calendarios de adviento pues por ejemplo a ver qué os diría yo el de mark spencer no me en el de cómo se llama este ahora no me viene el nombre en el de en el d oye que ahora se me han ido todos los calendarios de la cabeza no puede ser o sea tengo tengo de marcia tengo saturada la cabeza en el de en el de en el de en al de mac spencer puede venir sí maravilla para el calendario de lujo de lujo buenos en el de no me viene tengo quiero deciros uno en especial y no me viene no me viene no me viene no hay manera y lo tengo ahí tengo la imagen del calendario en la que en la cabeza bueno la vela es así como os digo es una edición especial el vaso donde viene es de cristal y nos dice que esta es una vela bueno para empezar son 300 gramos como os he dicho y la vela tiene un precio de 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 40 libras esterlinas que en euros son donde lo tengo que en euros son 46 con 79 euros cuesta esta vela normalmente vamos a ver y nos cuenta que es una vela que nos dice que déjate y nos dice déjate llevar por un recuerdo afrutado con el intenso aroma de las ciruelas frescas recogidas de la huerta el postre atado de la generosidad hirviendo suavemente en la estufa damsa brule invita al buen humor con toda la satisfacción que produce un dulce aumenta la energía y la y la el tipo de fragan por el tipo de fragancias que tiene nos dice que son fragancias apotecarias como que son fragancias que están estudiadas para 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 potenciar el buen humor está demostrado que con esas fragancias se potencia el buen humor que aporta brillo todos los días es una vela perfumada deliciosa y suave si bien recuerda un pudín clásico esta receta es una fragancia de una versión contemporánea una explosión de ricos frutos negros ciruela damascena con jugosa mora y puré de uva son los ingredientes estrellas y luego tiene una mezcla de ruibarbo jengibre que refresca y unas notas de caramelo carbonizado y vainilla cremosa estas capas crujientes y suaves son una tentación que provocan un juego en la nariz las notas son las de salidas son de ruibarbo y jengibre las corazón son de ciruela damascena mora y uva y las bases la base es de caramelo y vainilla y como os he dicho tiene una duración de 60 horas es que es eso es muy caro es dinero es mucho dinero 46 euros una vela pero son 60 horas continuas claro te dura para un montón de veces no tienes normalmente o yo por lo menos no tengo 60 horas seguidas una o alguna vela encendida yo no bueno el siguiente producto siguiente cosa quería no cosas y producto que viene en esta caja vamos a ir voy a ir por el mismo orden que las tengo apuntadas y así no me confundo aquí la esta esta es una vela chiquitina esta es de 70 gramos y nos dice que es el tamaño luxury la luxury extend candle la byberry con el aroma byberry y de esta nos dice es cuesta son 70 gramos y cuestan 18 libras los 70 gramos que son 21 euros con 6 y tiene una duración una durabilidad de 15 horas esta vela y nos he dicho esta huele muy bien esta yo le noto es dulce pero sin que sea empalagosa tiene un fondo un poquitín de fondo cítrico pero que no es desagradable o sea no es exagerado y huele muy bien creo que está para como para un salón una una cosa así está muy bien no es una vela que sea especialmente pues no se hay otras que tienen aromas como más 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 amaderados o con pachuli cosas así que yo las siento o para mí por ejemplo me gusta más igual para mi habitación esta es más como para ponerla en un salón yo creo más para el para todo tipo de público quiero decir que le guste todo tipo de aromas y para todo tipo de gente por ejemplo yo creo que las velas de pachuli creo que por ejemplo a la gente a gente joven a chicos y así le puede parecer un aroma no sé por qué he dicho a chicos porque a chicas les puede pasar lo mismo no sé porque me he dejado llevar por los tópicos típicos creo que son aromas que son más más personas más más personales creo que esta le puede gustar más a todo tipo de gente si dejándolo sin dejarme llevar por tonterías esta vamos a ver esta en vez de esa como es una edición especial lleva ese dibujo pero normalmente las velas de urban apotecari son así con los vasos en negro de cristal esta huele de maravilla esta por ejemplo es lo que os decía esta me parece a mí más que es como para darte un baño relajante y ponértela o para la habitación para lo que es el dormitorio porque es una vela muy relajante con olor a limpio y que no pero no es pesada es dulce pero sin ser pesada y vamos a ver de esa que os puedo decir pues como os he dicho ya tiene una durabilidad de 15 horas de 15 horas eso es y de esas cuento lo siguiente nos dice recuerda toda la diversión infantil de recolectar jugosas moras de setos si bien su antiguo uso era para tonificar el cuerpo en nuestro boticario contemporáneo creemos que esta fragancia de mora fresca ayuda a tonificar la mente es una vela perfumada de bayas de laurel con su profundidad ricamente cargada de mora y casis que equilibra lo que se equilibra con notas de hojas frescas de hojas frescas verdes y salvia que levantan y alegran los toques de pomelo picante se mezclan maravillosamente y mejoran la mezcla frutal mientras que la ciruela profundiza y redondea un pequeño toque de geranio rosado trae a la mente rosas silvestres entrelazadas con brotes verdes y toques de caramelo recuerda las deliciosas delicias de grosella negra nos dice que las notas de salida son notas de mora casis y hoja de laurel las corazón son de ciruela geranio y capullo de rosa y las bases tiene sándalo y caramelo igual es por el sándalo que digo yo que es un aroma más relajante más para el baño, para el dormitorio, una cosa así una cosa que os tengo que decir os dejo abajo que si no se me va a olvidar que lo puse en la pestaña de comunidad y en instagram pero para las que no os hayáis enterado os dejo abajo el link para apuntaros a un sorteo de Vera and the Beers Vera and the Beers que ya sabéis que es una marca que vino en mi super caja española que la adoro y va a haber un sorteo de 10 lotes de 300 euros cada uno en productos entonces os dejo abajo el link para que os podáis suscribir y así para que nos toque, nos toque porque es un sorteo muy bueno y a mi esa marca me gusta mucho Vera and the Beers así que ya sabéis ¿vale? vamos a ver qué más os cuento tiene, la base es de sándalo y caramelo eso es y el tiempo de duración es de aproximadamente 15 horas siguiente esta otra, esta viene en envase metálico y con tapadera y a ver si consigo abrirla esta es es que cada aroma la verdad no tiene nada que ver el aroma de una con la siguiente o con la siguiente como es esta los envases son de muy buena calidad esta por ejemplo la tapadera esta es metálica y tiene peso, mucho peso no son de hoja lata, cutre no y esta es la verbena Leaves esta es de 175 gramos puede ser, sí 175 gramos y os cuento esta tiene un precio de 35,95 euros y de esta os cuento lo siguiente a ver dónde la tengo la verbena Leaves aquí nos dice deje que su fragancia favorita lo acompañe durante su próximo viaje la elegante vela de viaje de hierro de hierro de lujo de... de lujo es de hojas de verbena en Urban Apothecary y está cuidadosamente hecha mano en Leicershire que será un pueblito o así y nos dice que utiliza cera de soja natural combinada con una mezcla de algodón dice que esto garantiza una quemadura clara y los aromas únicos pueden desarrollarse de manera óptima durante mucho tiempo verbena Leaves crea una atmósfera refrescante y revitalizante tiene notas de verbena, de limoncillo y cáscara de limón que le dan la composición de frescura brillante mientras que un acorde amaderado de sándalo, cedro y patchouli deja una naturalidad terrosa y de agradable calidez el bote de vela compacto con tapa sea que se ajusta con precisión lo garantizo que se ajusta con precisión nos dice que puede soportar incluso el viaje más turbulente o turbulento y que tiene una duración aproximada de 35 horas o sea... ¡mole muy bien! y esta es esta yo por ejemplo creo que es más como la primera más de salón más de de ambientar cualquier habitación de la casa sí sí, creo que es más sí y... ya os he dicho el precio de esa siguiente producto nada, nos quedan dos productos solo suscribirse suscribirse y compartir para que os enteréis de todas las cajas de todos los sorteos de todos los productos y chollazos que me voy comprando y compartir para que el mundo entero se entere de las nuevas cajas que... que... es en España que os salís van a empezar a salir salen cajas como setas que bien cosa que me alegra muchísimo y el... por último no el siguiente producto es este que esto es un jabón de manos una pastilla de jabón que es la Urban Apothecary Coconut Grove es un Luxury Soap o sea... una... una pastilla de jabón de lujo y que son 100 gramos de pastilla de jabón y es así y huele huele que alimenta es así a ver dónde están las letras sí aquí mirad ahí y de esta pastilla de jabón son 100 gramos y tiene un precio de 12 libras que serían 14,04 euros ya os cuento lo que nos dice de la pastilla de jabón nos dice que este es un jabón un jabón elegante y brillante descubre un aroma que es alegremente adictivo contiene notas cítricas de bergamota lita leo y lima y mandarina picante ambas deliciosamente azucaradas y con un hormigueo en la lengua amargo que se mezcla con con cilantro tricilandro cilantro triturado triturado y menta eh... porque diga que en lengua hace... porque como es que... es que las cosas que pone luego te pones a traducirlo literal y esto es increíble documento porque toda la información que he encontrado la he encontrado en páginas que he tenido que traducirla o que te hace la traducción automática y entonces claro te hace esta traducción que te dice que... un hormigueo en la lengua amarga vamos a ver aunque te diga eso no hay que metérsela en la boca eh... aclaración aclaración bien nos dice que tiene un... que el corazón... eh... está inundado por... eh... coco tropical como recién caído del árbol luego se infunde con exuberantes tonos de hoja de palma jazmín e hilán hilán y debajo hay un toque de tonka almendrado con sándalo cremoso que brinda... que brinda una reconfortante calidez caramelizada este jabón de lujo ha sido formulado con una base vegetal extra suave y está enriquecida con manteca de carité suavizante nos dice que hay que usarlo con agua con agua tibia para crear una lujosa espuma antes de enjuagar y dejar la piel hermosamente suave y ahora ya bueno la caja ahora como veis ya solo queda el último producto se acabó se acabó y vamos a ver el último producto que es este es de Urban Apotecari la Luxury Black Candle Lip que es esto pues esto es una cosa que podría haber venido aquí ya directamente esto tiene un precio de 12 euros ahora porque normalmente está con descuento y lo he encontrado por 12 euros pero normalmente tiene un precio de 15 euros y que es a ver que os lo enseño veis ahí esto y esto y esto es una tapa para las velas de este tamaño la tapa como veis lleva silicona por dentro con lo que te aseguras que no que no se va no se no va a coger polvo y la tienes protegida del polvo yo creo que también aunque tenga mira esta silicona que tiene aquí vacía dentro con lo que luego tú al apretar haces que salga el oxígeno y yo creo que sirve para apagar la vela directamente lo que ocurre a no tener oxígeno dentro del vaso que la vela se apague automáticamente lo que pasa es que esta es de plástico pero por ejemplo en esta otra que es metálica yo creo que se puede hacer así y bueno de todas formas si no puedes apagar la mecha soplar a todo correr poner la tapa para que el típico olor este que queda del olor a la mecha quemando así que a mí me da mucha rabia son las velas una vela que la tienes puesta para que te aroma bueno y que luego al apagarla huele mal no me gusta no me gusta así que eso y viene la tapaderita que normalmente cuesta 15 euros pero ahora está por 12 euros el precio de la caja es de 50 libras si encuentro algún código de descuento os lo dejo abajo pero ahora está por 120 o sea pero el valor de los productos es de 129 con 84 euros de todas formas ya os digo os dejo abajo lo que sea si encuentro algo o códigos y esas cosas os lo dejo abajo vale un besazo muy gordo estaros muy bien acordaros del sorteo de Vera & Beards y nada estaros muy bien disfrutad mucho del día y de la vida un besazo muy gordo y sonreír que sonreír es vivir también aguri y y que sonreír que sonreír que sonreír que sonreír